Hola amigos, yo soy Pola Hurtado, mejor conocida como Pola Cocina, y el día de hoy les voy a enseñar a hacer mi famoso lemon curd con mantequilla gloria. El lemon curd es una mantequilla de limón que sirve para muchas cosas como por ejemplo rellenar pasteles, acompañar scones o incluso hacer malteadas. Es facilísimo de hacer y ahorita les voy a pasar mi receta. En una olla de fondo grueso voy a derretir 100 gramos de mantequilla gloria con 225 gramos de azúcar. En esta ocasión estoy utilizando la mantequilla gloria del empaque plateado ya que está hecha a base de crema de leche. Para esta receta es importante tener una espátula porque vamos a estar removiendo constantemente para que la mezcla no se pegue. Ya que la mantequilla está derretida voy a retirar por un momento del fuego para añadirle los otros ingredientes. Aparte en un tazoncito voy a romper 3 huevos de tamaño mediano. Y los voy a batir muy bien con un globo de mano. Esto no lo quiero hacer en la batidora porque no quiero que formen espuma. Pero sí necesito que esté perfectamente bien integrado y que no tenga grumos. Así que lo siguiente que voy a hacer es colar el huevo sobre la mezcla. De esta forma nos aseguramos de que no queden trocitos grandes de huevo que se podrían cocinar y quedar con una textura desagradable. Todavía fuera del fuego voy a mezclar con mi espátula para integrar el huevo a la mezcla de mantequilla y azúcar. Y una vez bien integrado voy a añadir la ralladura de dos limones grandes. En esta ocasión yo estoy utilizando limón amarillo pero lo pueden hacer también con limón verde. Incluso si encuentran solamente limones de los chiquitos verdes pueden utilizar más y hacer esta receta con ellos. El limón amarillo es más ácido que el verde pero también tiene más azúcar y un perfume bastante particular que a mí me gusta mucho en el lemon curd. Después voy a utilizar los mismos dos limones grandes y los voy a partir a la mitad para sacarles todo el jugo. Si ustedes tienen limones más pequeños o que no tengan mucho jugo pueden añadir un poco más. Yo obtuve al final aproximadamente 100 mililitros de jugo. Pero no se preocupen por medirlo realmente aunque muchos postres son una ciencia exacta esta receta es muy fácil y perdona unos cuantos mililitros de más o de menos. Lo que sí es importante es quitarle todas las semillitas y ahora sí vamos a regresar la mezcla a fuego bajito. Este es ahora un juego de paciencia porque vamos a seguir cocinando a fuego bajo hasta que la mezcla espese algo parecido a lo que haríamos con una crema pastelera. Después de 10 minutos de mezclar para que no se pegue ya podemos ver que está listo nuestro lemon curd cuando pasamos el dedo por la espátula y la mezcla no vuelve a unirse. Ahora lo voy a pasar a un tazón para que no continúe cocinándose con el calor residual de la olla y voy a dejar que mi lemon curd se enfríe por completo antes de utilizarlo. Como les contaba hace un momento este lemon curd es ideal para rellenar pasteles pero también acompaña helados, panes y fruta con yogur a la perfección. Este lemon curd se guarda perfectamente bien en el refrigerador por hasta dos semanas. Si ustedes quieren más recetas para utilizar su lemon curd les voy a dejar bastantes en polacocina.com Los invito a seguirme también en mi canal de YouTube y en mi TikTok en los dos me encuentran como Pola Cocina. Y si ustedes están viendo este video en mi canal corran a ver las redes sociales de Mantequilla Gloria.